El gran reptilio se anotará en el podfest, veamos, nombre, el gran reptilio, email, reptilio arroba zondera net punto com, podcast, el podcast de reptilio. Ay, yo también me quiero anotar, león, no, con el podcast de Snarf, pero no tengo dirección de email, ¿cómo hago? Snarf, recuerda, somos mormones, no usamos internet. ¡Podcast, Argentina, podcastera! ¡Hola a todos, amigos, a un nuevo episodio de Argentina Podcastera! Así es, señor. Mariano Payela, es mi nombre, M, para los amigos, y conmigo se encuentra también... ¿Quién es este ser peludo? ¡Ay, ay! A pesar de que me recorté un poquito el pelo, mi nombre es Alejandro Some, y me pueden conocer también en el barrio, en el rubro 59 como Goldstein, si quieren pasar una noche muy buena. Y a mi derecha virtual, que no existe, tengo un ser con lentes negros, que siempre nos recuerda muchas cosas importantes, es nuestro Pepe Grillo. Y a nuestra derecha, ¿quién está, señores? Y nada más ni nada menos que Nicolás Tapino, conocido también como Dr. Sayus. Lindo. Y yo también tengo, a mi otra derecha, ¿viste? Porque estamos hablando de derechas, a mi otra derecha tengo también a alguien muy especial, que volvió a este gran podcast. ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién lo conoce? ¿Quién es? ¿Qué humo se metió acá? Me gusta que no haya emitido palabra todavía, me encanta. Bien, bien, se mantiene en personaje. Exactamente. El silencio. Volvió, no es que volvió. ¡Epa! Porque apareció en ese, en el capítulo cero, en sus inicios, pero después desapareció por seis episodios. ¿Está hablando de esa persona de él mismo? Sí, aguante, el D, el Diego, el Dr. D. ¿Qué tal? Soy el Dr. D, más conocido entre los mortales como Christian Di Pascuo o como Dippy. Así que acá en el retorno, después de, ¿cómo se llama esto? De haber sido padre, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama esto? Dijo. Ah, sí, haber sido padre, claro, ahí está, no me acordaba. No recuerdo cómo hablar español. ¿Cómo era un micrófono? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, gente? Tanto tiempo, qué lindo, qué lindo estar acá nuevamente. Es la presentación en sociedad del D, podríamos decir, la sociedad argentina podcasterística. Otra vez, sí. Bueno, ¿y qué nos, por qué estamos acá? ¿Qué nos junta? ¿Qué nos hace poner los enterlipes, abrazarnos con este calor y esta lluvia? Lo que estamos en este momento reunidos para comentar es probablemente el momento más importante en la historia del podcasting de Argentina. Un momento clave, bisagra, que va a marcar un antes y un después. Estamos hablando de la PodFest 2014, señores. Vamos, carajo, no se puede creer, no se puede creer. Bravo, bravo. Impresionante. PodFest. PodFest. Pod por podcast y Fest por... Festichora. Fiesta. Por festival puede ser también. Vamos, carajo, Festilindo. Y 2014 por el año. Claro. PodFest 14. Sí. Así es, señores. La idea es un poco comentar, bueno, como son los inicios del PodFest. Claro, comentar un poquitito. Tiene que estar legallego, perdón. Tiene que estar legallego, pedófilo. La idea detrás del podcast. Ya te va a tocar a ti, Tapino. Ale creo que está con un poco de delay, ¿puede ser? Puede ser. Delay mental, sí. Porque ¿dónde está? Ale está también allá en... Está sobreviendo la tormenta. Está sosteniendo la parabólica. Para que no se le caiga encima de la pared. La idea era comentar un poco, hacer una especie de presentación en sociedad oficialísima ya, porque tuvimos varias presentaciones oficiales, de qué va a ser la PodFest 2014. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? ¿Cuál es la idea detrás de este evento, fiesta, reunión, podcaster, podríamos decirle? Porque evento creo que no es, ¿no es cierto? Es una forma de decirle, ¿no? Pero quizás no, tenés razón. Es más un encuentro informal, un poquito informal. Entre la gente que graba podcast y sus docentes, ¿no? Así es. Esto tiene dos orígenes, básicamente. Para que entiendan un poco de dónde parte la idea. Por un lado estaba la idea de grabar la nueva tanda de episodios de Argentina Podcastera, donde ya queríamos grabar con otros podcasters. Invitar a otros programas, grabar con ellos, hablar un poco de sus programas, de forma de datos, etcétera, etcétera. Pero a su vez estaba también dando vueltas ahí, fogoneado por Ale, con su arte twitterístico también. El amor, el amor textual. Claro, el tema del asado podcastero, una reunión entre todos, conocernos, ¿no? Para ponerle cara a las voces. Entonces, lo que hicimos fue juntar las dos cosas, y así es como aparece esta podfest. Grabar la nueva tanda de episodios de Argentina Podcastera, invitando a otros podcasters a que vengan y hacerlo en vivo y con gente. Que vengan todos directamente, todos juntos, todos juntos. Entonces, para eso lo primero que necesitamos era un lugar donde lo pudiéramos hacer, para que pudieran venir la gente, pudiéramos grabar, estuviéramos medianamente cómodos. Se pudieran conocer entre sí, capaz estamos grabando, o se aburren y se van para otro lado, que se armen crossovers internos, ¿no? Que haya networking podcastero. Totalmente, amor, amor, mucho amor. Y ahí es donde aparece que, estimado licenciado Somé. Aparece una gente amiga que, cabe aclarar que yo estudié arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UBA, la FADU, allí en Ciudad Universitaria, y yo conozco una gente de la Agrupación Política Reforma, que es como una rama moderna, neoclasicista, de la Unión Cívica Transital, ¿verdad? Esta gente decidió armar un centro cultural, llamado Centro Cultural Correa, que queda en Cabildo, muy cerquita de Cabildo y Correa, como dice bien la calle en la que se sitúa. Correa 2322. Exactamente, muchas gracias, señor Dipi, Dipasco, Dipilín, por abacapearme. Es un centro cultural que está destinado a diferentes actividades culturales, no ya sea exposiciones fotográficas, en un futuro quizás va a funcionar ahí una radio dedicada a, uno no sabe qué todavía, porque está en una pequeña formación, pero es una vieja casa chorizo hermosa, con techos altos, pisos de damero, pisos de pinoteas reciclados, hermosa, hermoso, hermoso, hermoso. Cerca de un posible metrobús, así que la verdad que es un lugar muy ameno, que está en refacción, y yo conozco a Joel Breiro, que la verdad es una persona con muy buena onda, que es uno de los que lleva adelante esta iniciativa, y apareció esto de, la verdad que lo conozco de la facultad, y que cuando le comentamos a Joel sobre este proyecto de Argentina Podcastera que teníamos entre manos, le interesó, porque ellos graban un programa de radio, noches de entrega, que va de 11 a 1 de la mañana, si no me equivoco, los días domingos, que tienen bastante formato podcastero, aunque no se hagan cargo, salen por una radio, así que de movida le interesó esto, no conoce el formato podcast, así que se va a desvirgar, diré una con este evento, y a lo grande se va a desvirgar, con 300.000 podcasters. Exactamente, va a fumarse a todos esta gente hermosa, que va a venir a nuestro evento, a su evento, al evento de todos, y le encantó, le encantó, y nosotros dispusimos una reunión en el lugar, y la verdad que calza bastante bien, porque es espacioso, tiene un buffet para que todos podamos degustar, unos chorizos en pan, quizás unas ensaladas para los vegetarianos. Claro, dejando de lado tanto micrófono para poder degustar unas chorizas, Exactamente, dejando de lado los chorizos, porque si esto se trata de amor, hay una fiesta de por medio, ¿no es así, señores? Completamente, completamente, señores, pero bueno, necesito saber un poco de qué viene la estructura, señor de esto, porque la verdad que hay que empezar a comentar qué es lo que carajo va a pasar en este evento, podcast, charla, entrevista. Exactamente, porque ya tenemos el lugar, ya tenemos la idea, está la concepción, y ahí salió la convocatoria, donde, digamos, vamos a dividirlo en tres partes, la intención nuestra, por lo menos, con esta PodFest, para que un poco se entienda bien la sinergia que vamos a tener ese día. Por favor. Por un lado está lo que llamaríamos el evento principal, que es la grabación de los episodios nuevos de Rentina Podcastera, como ya comentábamos, con invitados, que esto vamos a estar grabándolo ahí en vivo, durante todo el sábado, va a ser Maratón Podcasters, igual que hicimos cuando grabamos los primeros episodios de Rentina Podcastera, que muchos dijeron, no, ¿cómo se grabaron todo eso? Lo van a presenciar en vivo, para que vean cómo es, y cómo nos vamos deformando a medida que avanzan los episodios, además. Desgarros. Entonces, lo que hicimos es armar una serie de invitados, para que vinieran a grabar con nosotros. Esta lista que presentamos hace unos días, en un cronograma, no es que son los únicos que creemos que se merecen venir a grabar con nosotros, o algo por el estilo, sino que va un poco más por el lado de aquellos con los que nos sentíamos, con un poco más de confianza como para hacerlo, podríamos decir. Ya sea porque hubo mucho y de vuelta en Twitter, o por mail, o por Facebook. Claro, exacto. Entonces, como esto es algo que, si bien hemos hecho podcast en vivo, en la PopCon, con mucha gente, es algo que no hicimos nunca, y no tenemos 100% en claro cómo va a avanzar tampoco todo el proceso. Creo que lo vamos a tener más claro cuando termine, en vistas del próximo. En la comisaría, lo vamos a tener más claro. Exacto. Pero entonces, por eso, lo que hicimos fue buscar algunos podcasteros que sean amigos o conocidos, con los que tengamos medianamente confianza, y además que pudieran armar un abanico de distintos estilos de programa, podríamos decir. Distintas formas de encare, distintas estructuras, como para que haya un mix, y todos los que vayan, podcasters o oyentes, les sirva para llevarse un pantallazo de todas las posibilidades que tiene esto, y que les sirva para enriquecerse uno mismo, ¿no? Para mostrar el espectro de los podcasts que se producen en Argentina, ¿no? Quizás también un poco. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, tenemos un cronograma eventístico. No se puede creer. Con horario, todo, o sea, el primer gran desafío. ¿En serio? El primer gran desafío que vamos a tener es cumplir con el tiempo de grabación de cada episodio. Sí. Porque esto si no se va a extender hasta... Si lo cumplimos, hay premio, ¿eh? ¿Ay, qué me gano? ¿Para nosotros? Un chorizo. ¿Gratis? No, lo vas a tener que pagar en el buffet. Te ganás, te ganás el, el, la invitación a caminar. La posibilidad de comprarte un chorizo. Bueno, el chimichurri va gratis. Que no cualquiera la, no, que la va a tener, ¿eh? Exacto. Ay, qué lindo. Pero bueno, esto va a empezar, primero, una previa, ya vemos la previa, el precalentamiento, vamos a decirles, que esto es un workshop, por ponerle un título, sobre, eh, básicamente el feed RSS en un podcast. Que es el corazón del podcast. Mariano, 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 ¿qué es un workshop? ¿Me podés decir que es un workshop? ¿Qué es un podcast? Bueno, un podcast es un, te das cuenta, te das cuenta que cuando no estaba el de, todo, estábamos siempre en tema, no nos salíamos de lo que teníamos que decir, era todo prolijito, viene el de y empieza a hacer estas cosas, romper estructuras, romper estructuras, romper estructuras, con todo el tiempo, arquismo puro, todo el tiempo. La idea del workshop es que sea algo que le sirva para la práctica, al momento de terminar de grabar un, un archivo de un podcast, tienen un mp3 y, ¿qué es lo que tienen que hacer con eso después? Eso es lo que vamos a abarcar. Impecable. ¿Se entiende? Es algo más orientado a lo técnico, si se podría decir de alguna forma. Exactamente, está orientado a lo técnico, que es un poco, eh, con lo que más consultas nos han hecho, y es como la parte más misteriosa, podríamos decir, de todo el tema podcastero. Eh, la idea es hacerlo. La idea del workshop es que, vengan todos los que quieran, vamos a explicar qué es un feed RSS, para qué sirve, cómo se arma, lugares donde conviene alojar el mp3, cómo mandarlo, cómo setear las estadísticas, cómo mandarlo a iTunes, la idea es que esto lo puedan ver, armamos, armá, no, no dar conexión a internet en el lugar, porque, como dijo Ale, esto es, está en proceso el Correa, todavía, o sea, le pusieron mucha, mucha onda al dejarnos ir y hacer todo este quilombo, mientras, sí, la verdad que sí. arreglando algunos salones, viste, están revocando, todo ahí. Entonces, sobre albañería también. También, por supuesto. ¿Sobre qué? Sobre albañería, albañería, señores, por favor, hablen como seres humanos, gracias. Entonces, vamos a mostrar ahí, específicamente, cómo se arma todo esto, y cómo se hace, y que pueden evacuar todas las dudas que se les ocurran, y que surjan en ese momento, si tienen preguntas específicas, las traen anotadas, las traen ahí, consultan, y que se vayan, por lo menos, con una idea lo más concisa posible, de qué es lo que tienen que hacer, después de que terminan de grabar, su podcast. Muy lindo. Hermoso. Con esto va a empezar, va a empezar, pero el evento posta, 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 va a arrancar a las 17 horas, ¿con qué, Doctor Sayus? Bueno, y el evento continúa con un podcham, vamos a llamarlo así, un podcham, ¿qué es un podcham? Se preguntarán todos los oyentes. ¿Qué es un podcham? Un lemoncham. Vamos a tener, no solamente nosotros, es como un crossover, pero todavía más grosso, es como ahí arriba, ahí arriba. Ajá, ajá, vamos a estar. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a estar con los chicos de Special Noobs, las barbas más sabias del mundo gamer. Las barbas más sabias, me gustó ese tagline. Ahí con Nico y con Maxi, vamos a estar hablando un poco de sus orígenes, junto con los chicos de Checkpoint, con Lito, Diego, con Guille, con Seba, con Ernestina, con Ernestina no, con Ernesto, con Ernestina también, si quiere venir. Manía con todos, vamos a estar con todos, grabando este podcham, vamos a ver un poco que nos cuenten sus experiencias, grabando, que nos cuenten un poco, por ejemplo, los chicos de Checkpoint, que están haciendo el radioteatro, para radioteatro, no, hacen como las intros, pero es un radioteatro, que nos cuenten un poco más en eso, con todo el nivel de producción que le ponen, los chicos de Special Noobs, que también tienen un, graban por, cada uno en su casa, algo que a nosotros nos cuesta tanto hacer, ellos lo hacen con una naturalidad, que parece que estuvieran cara a cara. Mentira, es toda mentira, lo hacen todos en el mismo lugar, y dicen, ay, estoy en la misma casa. Es mentira todo. Bueno, es la buena, es conspirativo, doctor D. Así que vamos a estar preguntándole, vamos a estar comentando ellos también, sus experiencias, a una anécdota, ¿por qué no? Sí, además, estaría bueno también que, seguramente lo toquemos, como este universo gamer, está potenciando el formato podcast también, ¿no? Sí, porque ahora surgieron un montón de podcast gamer, por diestra y siniestra, así que, bueno, vamos a tener chicos esto de Peugeot News, de Checkpoint juntos, para bombardearlos a preguntas. ¿Y a quién más vamos a tener? Mirá, a las, si cumplimos cronograma, 45 minutos después, de estos muchachos, a las 17.45, tenemos a Cus Casal, y Mariana Levy, la gente de La Podcast, que es, sí señor, un clásico podcast ya, que está hace su tiempo, que habla sobre series de todas las épocas, que ya terminó, arran por temporadas, y ya terminaron en noviembre, ¿no? La primera temporada, ¿verdad? Primera temporada, primera temporada, tres años, este, así que vamos a entrenarnos a los dos, que a Gus Casal ya lo tenemos de vista, ahí lo vimos en la, en la PopCon, ese cliente de, aparece cada tanto para comprar algo de Taos, así que. Además participa también en el podcast de Alfred Penis World, con el caballero podcast de Batman, dedicado enteramente. Exacto. Y con Psyche y Cupido, ¿no? Con Omecha, la verdad que hacen un podcast sobre análisis, extraño, ¿no? Psicológico, de las celebridades, de la vida, pero bueno, vamos a hablar de eso también. Pero, y si seguimos cumpliendo cronograma, después de la gente de La Podcast, dentro de media hora, a las seis y cuartos, ¿qué tenemos, señor? Llame. Tenemos algo que se ha denominado como la ruptura, tiempo, espacio, en la, en la saga de los podcasts del humor universal, Ricky Gervais, se revuelve, se retuerce al no poder escuchar, y entender el castellano para escuchar a estos dos chicos, que graban un podcast, o que grababan, mejor dicho, un podcast que no se sabe si van a volver, las esferas rumorísticas, se agitan para saber si van a volver o no, y ellos son Andrés y Nahuel, que grababan el podcast, etcétera. Un podcast sobre cosas, un podcast sobre algunas, todas, y no tantas, cosas de la vida, en donde se iban mechando unas tras otras con el nexo vinculante, que era el humor. Es humor ácido, poco escatológico que me gusta de ellos. Humor sagaz. Humor sagaz, un humor inglés, humor inteligente, y no tanto, a veces, porque se iban de copas. Pero era muy divertido igual. Muy divertido igual, se iban de copas, terminaban abrazados seguramente, cantando alguna canción de algún juego RPG, tipo Enanos, en The Lord of the Rings, pero la verdad que va a ser un honor tenerlos, porque son parte de la historia podcastera, tuvieron mucha llegada en España en su momento, tenían muchos oyentes, una comunidad muy activa, que se había como armado una suerte de sinergia, y de códigos exerísticos, y que la verdad que va a ser un honor tenerlos, pusieron muy buena onda, les encantó la iniciativa, y bueno, lo vamos a tener para que nos cuenten un poco de qué va, por qué frenaron, qué les pasaba cuando grababan, ¿verdad? así que va a ser muy interesante tenernos, y después de esto, un break, después de esto un break. Un descanso, un descanso, un descanso, vamos a tomar algo, vamos a vivir, un chorri, ¿no? No, chorri en este momento no, doctor D, no ven las cosas que no van a pasar. El hambre que tiene Dippy es increíble. ¿Hay Fernet? No, en este momento va a haber seguramente algunas cosas para degustar, algo para tomar seguramente. Compramos un chabona para vos si querés. Compramos un chabona, para que se vayan poniendo a tono. Sí, también para, para, para hacernos amigos, ¿no? Un poco de, los que llegaron un poquito más tarde, ¿viste? Antes de que arrancáramos a grabar. Dicen que si, si se ponen mucho las pilas, aplauden, y me los piden, me tiro tipo recital de heavy metal arriba de la gente desnudo. Y se va a abrir el chote, cuando el piso te hace. Hombre muerto, golpeado por la gente en un evento. Se destruye el centro cultural. Terriblemente. Pero, ¿cómo sigue esto, señor Goldstein? Después de este mini break, que durará media hora aproximadamente, ¡tenemos otro Podjam! ¡Sí! ¡PODjam! Sí, tenemos otro Podjam. hay que registrar Podjam. Hay que registrar Podjam. Es un Podjam que nos gusta llamar a esta mesa, no somos quienes para llamar a esta mesa de tal forma, pero nos gustó llamar como Podjam Promesas, de alguna forma. Que es como, estos podcasts que están surgiendo con temáticas variadas, con temáticas muy focales algunas, y que se encargan de diferentes formas. Algunas con radio teatro, algunas sin un norte muy claro, pero que van avanzando de manera muy interesante, y otra que forma parte de una red incipiente de podcast, con una temática muy central. Esos son los amigos de puta ficción, que tienen un podcast de series, con una suerte de seguro. Era de series. Era de series. Era de series. No se sabe de qué será a futuro. Exactamente. Al parecer quieren mutar un poco, pero estas personitas tan lindas que se juntan y hablan, tienen una sinergia muy particular entre ellos, y hacen una suerte de podteatro, podríamos nominarlos, o tienen un personaje muy interesante. Ese es su fuerte. ¿Cómo? Que ese es su fuerte, ¿no? Ese es su fuerte. Exactamente. Tienen un personaje que no vamos a, no vamos a spoiler, a spoiler, lo vamos a esperar de que aparezca seguramente en el, en el evento. Creo que hay por ahí una, una promo que nos grabó este personaje, este, para que van a poder darle play en la página seguramente y escucharlo. Exactamente. Después tenemos a la gente de Raro Podcast también, que es un podcast raro. ¿Cómo lo dice el nombre? Exactamente, gracias a la botonera que hace ruidos. Tenemos a la gente de Raro Podcast, que es un podcast que trata temas que no son del mainstream de la humanidad. Básicamente, son temas que rozan a veces la, lo border, la deep web, son esos temas que podés encontrar en una mesa de amigos, que está pasada de roca a las cinco y media de la mañana, en un sótano oscuro, a punto de sacrificar cabras. Sí, mira, con que agarren el, creo que es el episodio seis, donde hablan sobre Chuck Berry. Hermoso. Escúchense eso, y ya van a entender todo enseguida, instantáneamente. Me dieron ganas, ese podcast me dieron ganas de adelantarlo, a veces con la, porque me, me, era terrible, no era terrible. Sí, la imagen era muy fuerte. Entonces era terrible. Muy fuerte. Y después, eh, tenemos también a un podcast que se llama Marvel Manía, que es un podcast que se desprende, o que se suma. ¿Y de qué habla Marvel Manía? No jodas, habla de peluqueros. Ay, bueno. Peluqueros maravillosos. Habla del universo Marvel, y este podcast se desprende, o se agarra de, eh, esta red de podcast que está armando el señor Sebastián de Caro, y es un podcast que llevan adelante el negro Paunero, que es una persona de mataderos, entonces banco a modir a esa persona. ¿Alfa qué? ¿Qué te pasa con la república armistana? Y, y también el señor, el señor Lucas Ferrero, que también participaba del podcast Comiqueando, si no me equivoco. Esto Comiqueando, ha estado en Cómo Robar el Mundo, en Cómo Robar el Podcast, ha estado aparecido por el Boscat. Es el, es el, el comodín, el go-to man, cuando necesitas a alguien que hable de cómics. Exactamente. Probablemente una de las personas que más sabe de cómics en este país, ¿eh? Probablemente, probablemente podríamos llegar a hacer algún tipo de desafío, hombre, en la mecha en el Boscat. Porque se tira, te, te sabe, sabe de Marvel, pero sabe de cómics superhéroe, de cómics europeos, te tira manga, de lo que se te ocurra. Es magia comiquera. Y bueno, estas, estos tres podcasts van a empezar a hablarnos un poco de su formato, de cómo surgieron, de qué ganas tienen de que tome el rumbo de su podcast. Y además de la, las preguntas indiscretas que tenemos preparadas para ellos, ¿eh? Porque esto, no se crean que esto va a ser simplemente, ay, bueno, yo vengo a hablar de lo que hago yo. No, 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 acá también vamos a sacarlas, vamos a indagar, eh, eh, sacar sus entrañas al exterior y también que la gente pueda consultarles o preguntarles lo que se les ocurra, ¿no? Exactamente, y hablando de indagar, sí, de humor y de gente hermosa, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué más? Señores, me bajó la manga a este cronograma. Vamos a tener a un, un grosso. Este sí es un grosso. Es un grosso en lo que hace, es un cómico de stand-up, productor de stand-up además, que como grosso de stand-up se puso a hacer un podcast que inicialmente era sobre stand-up y terminó siendo sobre humoristas o sobre comedia en general, que es el señor Gabriel Grosswald de Club Gabou. Un grande. un genio, un podcast de entrevistas a comediantes, justamente, cada programa es una entrevista a un comediante distinto. Muy bueno el programa donde, va McPhantom, ¿eh? Sí, terrible. Está bueno, en serio. Sí, sí, no, en serio. No, 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 me río porque es increíble. Estoy diciendo que sí, en serio. No te creo nada. Boludo, en serio, hay mucha data, hay mucha data muy grosa. Boludo, McPhantom, boludo. ¿Cómo no te va a gustar McPhantom? No estoy de infancia. Escuchen el de McPhantom, escuchen el de McPhantom. Por favor. Un tipo grosso, un tipo que tiene ochenta y pico de podcast, donde entrevista y, medio que lo vamos a entrevistar nosotros a él, o sea que acá hay un desafío. Ya se plantea un desafío acá. Ay, se dieron vuelta las... Ya se dieron vuelta a todos. Entonces le vamos a preguntar a él, a Caquita, esas cosas. La Caquita. No sé. ¿Quién acá, acá? El señor Gabriel Groswald. El señor Gabriel Groswald. Un grosso. Un grosso absoluto. Pero esto no termina acá. Porque ya, si bien los niveles de grositud ya han superado lo soportable por la mente humana, mientras probablemente a muchos les comience a reventar la cabeza al estilo Akira. Cuál escáner, exactamente. ¿Con qué sigue este evento, Dr. D? A las media hora después, a las nueve menos cuarto, veinte cuarenta y cinco de la noche, tenemos el regreso, podemos decir, de unos... una gente linda que formaba parte de un programa que se dejó de hacer allá por el 2011 que se llamaba UPMA, Un Paso Más Allá, donde son un montón de gente loca que estaba recopado el podcast, ¿no? Obviamente estamos hablando de podcast, que se publicaba en una radio y el cual algunos integrantes fueron mutando, se fueron robando los micrófonos y se fueron a otro podcast el cual se llama Bola Sin Manija que todavía sigue al aire, ¿no? también en una radio. Por lo tanto, vamos a tener como invitados a UPMA, Un Paso Más Allá y BSM, Bola Sin Manija, los dos podcasts, uno, medio, uno y medio puede ser, todos juntos, abrazados, dándonos besos en la mesa, preguntando si van a volver. Histórico, sí, sí, esto del 2011, ya no están más. No sé en qué año empezaron, me voy a fijar. 2008. Pero 2008, esto me acuerdo que yo lo escuchaba en su momento y bueno, por eso es que hacer es de la vida, lo que voy a hacer. pero la verdad son dos muy buenos podcasts para poder seguir escuchando que son atemporales, atemporales. Sí, esto es un honor prácticamente estar grabando con esta gente que nos ha dado tanto buenos momentos durante tanto tiempo impresionante. Es un ultra comeback esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Absolutamente. ¿Y cómo cierra esto? Esto cierra. Así, nada más. Así con todo. Fos artificiales, explosiones. 21-30. Cierra con rayos cató, rayos cató, rayos catódicos. ¿Van a cantar el tema en vivo? ¿Van a cantar el tema en vivo? Son tres muchachitos medio mongólicos. Rayos cató, rayos cató. ¿Va a estar catorcito? Va a estar catorcito, castorchuchis, castor, o como quieran llamarlo, va a estar hover, va a estar Tony Gannem, van a estar los tres muchachines tan simpáticos de rayos catódicos hablando de de todo, ¿no? De todo un poco. Vamos a violar su intimidad, vamos a hacerles preguntas muy personales, tragás, escupís, vamos a hablar de todo con los chicos de rayos católicos, vamos a errar bien arriba, bien arriba, que nos van a contar un poco de sus fanatismos por Sonic, nos van a contar un poco de toda la mierda que se fuman, y vamos a terminar todos abrazados y todos medios en pelota, ya con todo el alcohol y los choripanes que vamos a tener encima. A esta altura, más allá de si cumplimos el cronograma o no, ya vamos a estar todos en dope dado vuelta con el calor. ¿Por qué? ¿Por qué? No se toma alcohol en ese momento, se toma después. No te adelantes, no te adelantes. En el break, en el break vamos a tomar una cantidad de alcohol con el D. Va a venir el break y el D va a salir corriendo. Agarrar una botella gigante, una botella de gente de Fernet se la va a estragar toda desesperado. Va a terminar como Mero cuando hacen el cumpleaños borracho tirado en el piso. Al abrazo al barril y bueno, es el descontrol, es la vuelta a las tablas. Y va a ser un día de libertad, ¿no? El tipo está armando una listita de todo lo que va a hacer y voy a agarrar y voy a chupar. Empieza a las 7 de la mañana esto, ¿no? ¿No empieza a las 7 de la mañana? Sí, empieza a las 7. Buenísimo, buenísimo. Tira 6 años. Y así cierra el cronograma y la ronda de invitados, si se puede decir de alguna forma, ¿no? Así cierra esta etapa. Exactamente, pero en paralelo a todo este cronograma, ¿qué va a estar pasando con los otros programas que vengan a ver este evento, a presenciarlo, a ser parte de este empuje que le vamos a pegar entre todos al podcast nacional? ¿Qué va a pasar en paralelo, Emé? Así es, estimadísimo Alejandro Some que me ha dado ese pie, ese centro al área para que yo cabecé y la coloque al ángulo Gol de Piculichi. Me pongo de pie y me siento de vuelta. La idea era ser un poco bueno, pero queremos grabar aunque sea algo chiquitito con todos los podcasters que vengan, ¿no? Si bien vamos a estar ahí con los episodios centrales podríamos decirle con todo este increíble cronograma que originalmente iban a ser cuatro terminando siendo ocho y en algunos hay más de un podcast encima, o sea, se nos fue al carajo. Se nos fue al carajo todo. Entonces la idea es agarrar y que todos los podcasters que vengan y tengan ganas de participar hagamos un experimento que se llame ¿Qué representa el podcast para vos? Ese es el título. Y la idea de esto es que cada uno grave comentarios breves presentándose, diciendo nombre de qué podcast son, donde contesten esta pregunta justamente ¿Qué representa el podcast para vos? Totalmente. De esta forma grabemos todos los testimonios que se puedan, los comentarios, las opiniones y con eso agarrar y armar un episodio especial del podcast de Argentina Podcast es donde estén reunidos todas estas grabaciones, todos estos comentarios de todos los invitados que quieran sumarse a esto que también es un experimento y todavía no tenemos ni idea de cómo lo vamos a llevar a cabo pero que lo vamos a hacer eso completamente seguro. Las intenciones están y además cabe aclarar que si pudiésemos grabar 75 horas y hacer un episodio por podcast lo haríamos y es la intención a futuro que todos tengan su entrevista o su podcast con Argentina podcastera tipo crossover explicando los orígenes pero somos humanos y no nos dan las manos. Tenemos una familia. Tenemos una familia. Sí, bueno, acá puedo tirar una. En un momento cuando estábamos viendo cómo cada vez teníamos más podcast para grabar y que no nada a las horas que yo yo le tiré le tiré a Ale le dije ya fue hagamos el domingo también. Solo bastó solo bastó una mirada ni siquiera me contestó solamente me miró y dije ok, no, listo. ¿De qué estás hablando, Winnie? Demasiado. Demasiado, demasiado. Pero para que vean cómo fue escalando todo y que queríamos meter todo lo que se pusiera. Bueno, y una vez que termina esta charla la tercera pata de este trípode pod festístico ¿cuál es? Termina esta charla paralela termina el podcast en vivo termina el caretaje le damos paso ¿a qué? A la carne y al alcohol ¿sí señor? Cuando se apagan los micrófonos cuando se apagan los micrófonos se encienden ¿qué pasa? Los chorizos se enciende la parrilla querido se enciende la parrilla porque vamos a tener la parte que es fest del pod fest que es como una suerte de reunión de reunión amena con música con comida con choripanes con una pateada con ensalada para el que no le guste comer vacas muertas cocinadas vamos a tener oportunidad para conocernos ponerle cara a las voces dar vueltas por todos lados abrazarnos cantar un amigo es un 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 podcaster se te va a plantar un lagrimón vamos a conocernos entre todos vamos a avivar entre todas estas llamas con una fiesta para cerrar este evento hermoso todo eso todo está choriciada gracias a la gente del centro Correa ¿verdad? Centro Cultural Correa el CCC los cuales no cobran nada pero la fuente de ingreso es el buffet venga con dinerillo para comprar el el choripansilio ¿no? si aclaremos que la entrada es gratuita obviamente obviamente y también hay que aclarar que además de que la entrada es gratuita va a haber sorteos con tu llegada solamente ni siquiera le digo entrada al final va a haber sorteos de cositas 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 puede ser un poco de merchandising merchandising ¿viste? el violín de choriza el violín de choriza el violín público de Goldstein el calzoncillo de Goldstein si también el que se hizo en la Podfest en vivo se lo saca en vivo va a pesar 5 kilos y medio y va a haber también sorteos de algunos cómics quizás de algunos videojuegos un poquito de todo sorpresa sorpresa dejémoslo como sorpresa perfecto dejémoslo como sorpresa no digamos nada pero hay premios grosos hay que editar esa parte premios sorpresa esa también y también bueno va a haber alcohol no sé manejalo manejalo espectacular espectacular señores todo esto todo esto cuando el 20 de diciembre Centro Cultural Correa a partir de las 4 de la tarde que iniciamos nosotros vamos a estar mucho más temprano por supuesto acomodando todo el que quiera venir a dar una mano que venga también no hay ningún problema esto está abierto a todos cabe destacar que esas puertas abiertas están los oyentes invitados pueden invitar a los que quieran y va a venir gente que si le interesa la movida va a venir y va a venir eso que decís es muy importante porque también los oyentes pueden conocer a las caras a través de las voces totalmente es un podcast favorito favoritos exactamente la gente de Rayos Católicos quiere que venga toda su horda de fans disfrazados de Sonic les pueden decir que vengan y conocerse y darse besitos entre todos lo mismo con todos los programas tener un contacto face to face con sus oyentes este es el momento ideal para hacerlo totalmente así es y esto que también esto que estamos grabando que también lo estamos publicando en el feed de Demasiado Cine porque hace como un mes más o menos que no se graba que no grabamos el programa porque estamos con todo esto porque estamos organizando todo este evento y también los invitamos a todos los oyentes de Demasiado Cine que vengan que vamos a estar grabando todo el día si nos conocemos nos damos besitos y abrazos y todo compartimos todo este amor podcastero ¿no? totalmente totalmente así es así que esperamos verlos a todos la idea es que no sea el último que hacemos sino que en realidad funciona como una especie de beta tester para encararlo con un poco más un poco más pensado un poco más preparado para el año que viene que vamos a hacer muchos más poder grabar con todos armar espacios para que cada uno pueda grabar también por supuesto va a haber más tiempo de aviso exacto esto es un poco improvisado seguramente nos mandaremos nuestras cagadas y va a haber cosas que no saldrán como lo teníamos planeado pero es un poco el espíritu también de esto y siempre con mucho amor totalmente siempre con amor todo hecho a pulmón estamos poniendo guita a nosotros para poder organizarlo o sea que es algo que le estamos poniendo mucha garra porque nos gusta mucho y también también es un poco mientras se cae el mundo mientras acá está lloviendo torrencialmente un poco también por el gusto nuestro de juntarnos con podcast que escuchamos que nos gustan y compartir experiencias y poder aprender de los grosos poder darle una mano a los que empiezan y no saben bien para dónde disparar y que podamos crecer todos juntos ¿no? sí señor correcto el podcast del socialismo del podcast a ver cuántos podcasts nacen de este podfest vamos a ver con todo lo que van a aprender ¿no? ¿cuántas uniones de migas se hacen? exactamente ¿es una analogía sexual? no, no, no a ver cuántas migas se hacen ¿qué tal? ¿cómo andás? ¿qué tal? claro que se armen crossroads vamos a poner unas etiquetitas para que uno anote su nombre y su podcast para que uno diga ah mirá vos sos el de ¿qué haces? ¿cómo andás? todo así y que se arme sinergia sinergia entre todos ese es el espíritu principal de este evento exactamente diseñador así que entren a podfest.com.ar los que todavía no lo hicieron regístrense para los que se registren va a haber cositas yo les aviso les conviene registrarse está abierto a que venga el que quiera no tienen que registrarse para entrar pero están registrados a nosotros nos sirve un poco para calcular la gente que viene para decirle a lo del centro miren tiene que ser 500.000 choripanes o 15 como que hay una diferencia exactamente así que esperamos verlos a todos este sábado y que terminemos el año explotando por los aires sábado 20 de diciembre me hiciste este sábado a lo mejor este sábado ya este sábado es el pleno sábado 12 es verdad es verdad muy bien aclárame muy bien doctor D para realizar esas aclaraciones muy bien ¿qué haríamos si no tuvieramos al doctor D en este capítulo? no sé no podemos decir algo este es el episodio número 7 ¿verdad? sí tenía que decirlo necesitaba decir el número necesitaba decir el número pero bueno y decirlo mal esperamos verlos a todos ahí y nos despedimos por supuesto como decimos siempre por entrar por entrar argentina podcastera motobom.com si quieren escuchar los otros episodios que hicimos del podcast donde hablamos un poco sobre qué es el podcast cómo surgió cómo surgió en Argentina y también nos pueden encontrar en podcast.demasiadocine.com para escuchar nuestro podcast principal con el que comenzamos y se inició todo este proyecto tan hermoso qué lindo sí señor sí señor así que chau todos y nos vemos el 20 adiós gente nos vemos todos nos vemos chau besitos podcast argentina podcastera